...de las máquinas de esta y de su Cristiano Ronaldo, al que llama Héroe... La guapa modelo es portada de una famosa revista. La entrevista destaca que CR7 hace alardes de paciencia para lidiar con su carácter. Dice que ya es desafiante y que Cristiano es un gran apoyo, que siempre está a su lado.